Ready, aim, fire! Muy buenas a todos chavales, soy Goku B, y esto significa que estamos en el putísimo aire. Vale, dejo de hacer el retrasado mental y bueno, aquí va la segunda guía de estas de ítems con diferentes roles. Y esta va con support, ¿vale? Bueno, os voy a explicar un poco los ítems que sacan con support al principio, que hemos visto en el torneo que, bueno, han cambiado un poquito el metagame en cuanto a objetos, ¿vale? ¿Por qué me refiero? Hasta antiguamente se hacía la mítica, no sé cuánto eran, pero bueno, no me acuerdo. En el torneo hemos visto una movida en la que se sacan un montón de guardianes de división y los van colocando por todo mapa. Es un estilo de build que se coge al principio de la partida, porque siempre os he preguntado que cogemos con support al principio. Vale, pues se piquean esto. Una sobrada de ellos, entonces, claro. Vosotros siempre veis que el top lane siempre está muy decidido. Siempre está sin guardear y muchas veces se puede gankear muy fácilmente en top. Pues esto lo evitaron en el torneo comprando warsas a Copaco. Y cuando cubrían jungla colocaban uno por aquí. Por ejemplo, imagínate, va, si yo estuviera en el equipo azul, pues por ejemplo, colocarían uno aquí o en las hierbitas estas de aquí, colocarían otro aquí, colocarían otro por aquí, colocarían otro, yo qué sé, por aquí, por aquí, ¿sabes? Pues, plan, colocarían un wards y después, claro, empiezas y empiezas que flipas. Bueno, vamos a comprar la, y la normal, la general de todas, es magia, regeneración de mana, muleto de las hadas y a partir de aquí se sacan wards. Ahora estoy subiéndome el oro, me está subiendo el oro una puta salvajada, yo creo que era así. Y aquí se compraba una poción o debido de mana. Por ejemplo, con hana vamos a sacarnos de mana, pues ahora nos daría oro, pero esto no cuenta, porque este oro nos lo daría cuando ha pasado tiempo de la partida, ¿vale? Nos quedarían estos ítems, yo coloco así el wards, para poder tenerlo en el 3 y en el 4, en el 2 y en el 1, en el 1 tengo el sureya, y en el 2 tengo el zonja o el randuin, ¿vale? Entonces nos quedaría ya una poción y iríamos para calle. Pero bueno, ya lo que he visto, lo que os he dicho, hay algunos que se han comprado wards en el torneo, ¿vale? Vale, a Zubu, por ejemplo, a Zubu, Frosty y G creo que fueron, se compraron wards al principio de la partida, que está muy útil para jugar en prima de ranking, pero no lo recomiendo para jugar en solo Q. Bueno, después, ¿qué más objetos suelen pillarse? Pues luego siguen con las botas, a veces sacan las de lucidez, porque al fin y al cabo lo que hacen estos personajes es ayudar a la de carry. Pero bueno, ya no se ven tanto las de lucidez, y se ven muchísimo más las de mercurio normalmente, cuando hay equipos que tienen mucha CC y de daño mágico, y también se ven a veces las tabby de ninja, ¿vale? Porque estos personajes al fin y al cabo tienen que ayudar a la de carry, pero tampoco tienen que morir a ellos, ¿sabes? Porque si los matan a ellos también pierden la protección en la de carry. Entonces cuanto más aguanten a ellos también mejor. Y se basa sobre todo en funcionalidad, como me baso yo por ejemplo con un jungler como Maokai o cosas así, ¿qué significa funcionalidad? Te basas en la función que tienen tus ítems, y tu función en sí, o sea, tú no te basas en que este tornado pega 60, para mí me come el rabo que pegue 60. A mí lo que me interesa es que este tornado levanta por el aire los objetivos, ¿vale? Lo que me interesa es que yo lanzara este tornado, cuando acabas de puñetar, ¿qué cojones es esto? Dios, qué bug. Vale, cuando acabas de tornado levanta por encima los objetivos. Eso es lo que me interesa a mí de ese tornado. No me interesa ni que pegue 60, ni tal, bueno, sí, y la CD. Es lo único que me interesa, ¿vale? El último, a ti no me interesa lo que cure. Bah, te interesa pero no tanto. Y cura más o menos bastante, no nos cala mucho tampoco. La E, no nos interesa mucho el escudo que metamos, nos interesa el daño que le damos al tío. Y ese escudo además va a ser muy alto y tampoco escala mucho. La W, nos interesa la realización y la pasiva de velocidad de movimiento, y no la conexión con unidades. Y la pasiva de esta, aumenta el velocidad de movimiento de los campeones. Eso es lo que nos interesa de Hanna, que es un peso, es un support, ¿sabes? Entonces, ¿de qué nos interesa? Que pegue más o que no pegue más. A ver, si la llevamos por mids, sí, pero si la llevamos de support, support, a supportear al equipo, a aguantar el equipo, a ayudar a la de carry en las TFs y todo. Pues así es como hay que hacer. En las TFs eso, ayudar a la de carry, a la de carry, lo que vaya fedado de vuestro equipo, ¿vale? Siempre. Vale, y en línea siempre ganar en la calle a la de carry. Que vosotros ganáis la línea. Guardiando bien, siempre por aquí, por aquí, más o menos, son los guardes típicos que se suelen poner y bien. Uno aquí en tribus, tribus, se llama porque bush es de hierbas y tri es de triples, triple hierbas, ¿vale? Porque permite ver para aquí, para aquí y para aquí. Ya lo expliqué en el tutorial de Warden, ¿vale? Y aquí porque vemos el dragón, vemos esta zona de aquí, vemos esta zona de aquí, vemos esta zona de aquí. O sea, ya no me dejo pinguearlo, pero vemos dónde está el ratón aquí ahora. Vale. Después, ¿qué más? Pues podemos sacarnos siempre, bueno, podemos sacarnos nuestros personajes, como no ganan oro, para comprar los wards y el oracle. Bueno, el oracle es muy importante también, otra cosa, el oracle. El oracle es importantísimo, pues rompiendo wards y para hacer de warding, warding. Y para eso poder forzar varones, dragones y tal, TFs en ellos, para permitir que el enemigo no vea los wards vuestros, para cosas así. No vea wards y no sepa por dónde venís, bueno, todo. Vale. ¿Qué más? Digo, para siempre sacando unos ítems, bueno, botas cuando podamos, por menos las de rango 1, las otras ya las subiremos cuando podamos. Piedra filosofal. Corazón de oro, ¿vale? Podemos a veces, algunos sacan también pico de la suerte de cage, kage, como la quieras llamar, cago, me cago en sus putos muertos. Y bueno, después, ítems estos donde sacáis caso, bueno, sí, protección de la legión es un ítem bastante bueno, pero normalmente se lo suelen sacar últimamente los junglers tanques. Así que, bueno, protección de la legión, a ver, la verdad es que sí que cunde. Porque se acumula, se apila entre los dos, pero bueno, no sé, también se lo ha visto en los AD carries la protección de la legión, pero bueno, no es algo que a mí me parezca muy, muy bueno. Vale, pues la protección de la legión, si queréis también podéis sacaros Randuin. Sureya, el Sureya normalmente, protección de la legión se lo dejáis al tanque, normalmente vosotros sacáis Sureya, o sacáis las botas, los wards, esos ítems de oro cada cinco segundos que son el, que son la piedra filosofal, el corazón de oro, que saca de aquí. O sea, el corazón de oro y el pico de la suerte de cage, ¿vale? Y normalmente ya no tendríais más, muchos más ítems que sacaros. Eso, este, Randuin, Sureya, como máximo, por ejemplo, la legión, yo que sé, a veces también corazón de hielo si veis que tienes que sacarlo. Pero bueno, lo que veáis, oracles, wards, siempre, ¿vale? Bueno, pues con esto ya dije yo que la guía de support iba a ser muy corta, y bueno, con esto acaba la guía de ítems de support, y bueno, que ya se explicará todo esto, la de carry, el support, el jungler, todo esto se explicará en una guía que voy a hacer, en una guía que voy a hacer sobre, en guías generales que la voy a hacer. Estas van a estar remuneradas en otro sitio, en plan, estas no van a ser guías generales, las voy a meter en guías generales, pero no van a ser así, van a ser en guías de ítems, de ítems por role, guías de roles, ¿vale? Y en esas guías de roles también van a entrar probablemente en las guías generales de AD carry, de demás movidas y de teamfights y tal, probablemente van a entrar en guías de roles, porque depende de cada role, ¿entendéis? Bueno, a ver qué hacemos, bueno, pues, hostia, qué bug, creo que cojones, es un puto bug eso. Bueno, vale, nos vemos todos, chavales, y eso, que seguimos en el puto aire y que voy a acabar con estas guías y tengo unas, la de Nunu, la de, me habían pedido también la de, no sé si fuera la de Irelia o no me acuerdo qué más, me habían pedido alguna guía más. Y bueno, estoy también para subirlas, pero es que no puedo hacerlo todo a la vez y os había prometido estas guías y tengo que subir estas guías que creo que son muy importantes, porque últimamente estoy jugando rankers, he tenido una mala racha, bueno, estoy ya recuperándome y tal. Y bueno, he tenido una mala racha, en principio yo creo que, yo como jungler he tenido una mala racha por jugar más pasivo, por lo tanto, este metagame me demuestra, el metagame que se ha impuesto ahora y yo creo que el de siempre, me demuestra que un jungler tiene que estar, un jungler, cualquier personaje de una partida tiene que estar activo en cuanto a gankeos, en cuanto a movimientos de línea y ayudas y de todo. Jugar para tu equipo, normalmente es lo que tienes que hacer y yo creo que el FK farming estas mierdas no valen, prefiero guardear, es mejor, eso es preferible que guardéis que que compréis ítems, siempre lo digo, con support, con jungler, con lo que sea, guardead antes de comprar ítems, porque vosotros tenéis que soportar a vuestro equipo al final, que a vuestro equipo es el que tiene que pegar, no vosotros. Bueno, con un jungler como leasing o algo así, pues podéis ir sacando ítems, pero bueno, también van un poquito de support estos junglers últimamente, para aguantar más y tal, en las TFs, tener más función. Bueno, pues que muchas gracias por seguirme y nos vemos, nos vemos en la siguiente guía que será probablemente ya la de jungler, la de topo, la de mid, una de dos, cuando acabe esas tres guías, ya me imagino que me meteré, seguiré con las guías generales, que tengo un montón, montón de ellas por hacer, sobre todo la de pushing, de pushing y cancel el hit que me lo han pedido, y bueno, tengo un montón de cosas, hay salsa rosa que sacar, ¿vale? Y eso, espero que hayáis disfrutado hasta aquí, os lo habéis disfrutado, voy a decirlo como siempre, un puto me gusta, un putísimo me gusta ahí bonito, y no sé qué más, y sí, y fab, favoritos, y nada, que os suscribáis si queréis, ¿vale? Venga.